Por fin llegamos. Largo el viaje, eh. Aunque yo estoy algo acostumbrado, sí. En avión, no. En bus. Aunque son súper parecidos. Negrito, uh, tell them about the guy that you met. Oh, yes. En el avión conocí un chileno que había estado acá, me contaba, 10 años en Gringolandia. Y empezó así de babysitter. Y ahora tenía su propia empresa de importaciones. Acá, este país es como de muchas oportunidades. Así, onda muy Don Francisco, eh, no sé, cachai. El Nath for Nuts, El Conejo. O El Cristian de la Fuente, no sé. Por eso no opinís igual. ¿Cómo lo hacemos con el inglés? Ah, ¿cómo lo hacemos con el inglés? Yo no entiendo todo. Eh, igual yo hablo así con un poco medio Lucho Jara, pero es suficiente, yo creo. They understand each other. Yeah, sí, po. Sí, po. No, po. Ya po. No, po. No, po. No, po. No, po. No, po. ¿Cachai? Eww. Sorry. No, bueno. No, no. No, no. No, no. Your suitcase. Stacy, ¿is that you? ¡Ahí! ¿Cómo están? ¡Qué es lo que tenemos aquí! ¡Hola! ¡I'm Peter! ¡Oh! 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 They got to eat, you know People have such a superiority complex Like, don't want bugs in my apartment It's like what are you doing to get them out, you know Make a trail Out of a bagel It's, it's gluten, gluten-free Don't want them to get gassy Mary's a great person Special She's one of those people who is probably a genius I don't really understand her I don't think anybody does Stacy, she is wonderful So sweet, beautiful girl Like a flower, really Flowers have to be careful Because sometimes a little squirrel comes in And bites their little head off Are you a foreigner? No, no I'm Chile From Chile Wow You know Chile? I want to know Chile Welcome back Brian, what are you doing here? Oh, I was just tidying up the place I wanted it to be nice when you got back I even made cupcakes Oh, that's so sweet But I gave you my keys So you can water my plants I wanted to surprise you Who is this? Did you not tip the cab driver? Peter And you? Hi Brian, hi Yes Oh, those are for Stacy And he should really wait for those to cool Because you're going to get an upset stomach Brian, it's fine It's fine We had a really long trip And I think it's so tiring So how about we get burnt on Sunday Or something If this guy gives you any trouble You give me a call Oh, you're so funny Okay Okay, okay Okay Okay, bye Okay, bye Okay, bye Oh, my God Are we going to Sweden now? I'm a punto Yeah, so I heard Stacy brought some Chilean guy back with her Very interesting, I didn't know that What does he look like? You guys are Chilean, right? I mean, no offense, but You guys are a little different If you know what I mean You know? A lo que vinimos los pajaritos Mira Ahí sí, pues cambia la cosa De a poquito, pero empieza a cambiar Vamos a ponerlo ahí por mí Aquí esto es para evitar el homesick Acá le dicen el homesick La gente que después se echa de menos su casa, su país Se pone a vomitar Vengo con toda la confianza La luz es súper apañadora Yo sé que al principio igual nos va a costar Pero con perseverancia Si hay un poquito de suerte Y demás, ¿qué le hacemos? I think we're going to be really happy Vamos a hacer la bacán Traje poquita de ropa porque me dijeron que igual me podían quitar las cosas en aduana Y yo, nadie por fiado Cáchate esta Esta es para tirar pinta Ahí, mira Vámonos para la gato Hoy me queda un corte manga esta ¡Adiós! 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 Gracias.